Tiene la palabra el diputado Federico Frigenio. Gracias, Presidente. La cuestión Malvinas y todos los temas relativos al Atlántico Sur son políticas de Estado. Todos debemos propender que estas políticas públicas no revistan carácter partidario u ideológico, sino un profundo sentimiento de acuerdo y consenso nacional. Por ello, me gustaría hacer un breve reconto de algunas etapas de nuestras distintas formas de relacionarnos con esta temática. Quisiera empezar por el final de la década de los 50, más precisamente el año 58, en donde es designado por el presidente Arturo Frondizi el capitán de navío Ernesto Manuel Campos como gobernador del entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Este gobernador, que transformó el desarrollo de nuestra provincia para siempre, tuvo una política de integración muy clara con respecto a nuestras islas. Siempre en sus discursos al dirigirse a los pobladores de nuestro territorio, se refería a los pobladores nacionales y extranjeros de nuestra provincia, haciendo referencia a las familias que habitaban en el sur de nuestras islas. Durante su trayectoria como gobernador, como posterior funcionario de YPF, o en su designación como diputado, miembro de esta casa entre los años 73 y 76, viajó en varias oportunidades a nuestras islas. En esos viajes interactuó con los pobladores y con las autoridades coloniales e interpretando las necesidades generó una serie de hitos de integración que valen la pena recordar. En las Malvinas no existían vehículos porque no había combustible. Lo primero que hizo fue instalar la planta de almacenamiento de combustible Antárez YPF, generando el arraigo de una empresa nacional estratégica en el archipiélago. Consigo, llevó los vuelos del ADE y estableció la frecuencia semanal de los mismos, conectando Buenos Aires con un puerto argentino. Estableció un programa de intercambio educativo donde niños nacidos en nuestras islas y por consiguiente compatriotas nuestros venían a estudiar a colegios en el continente y a su vez se enviaban educadores a las islas para enseñar el castellano. Cuando tuve la suerte de viajar a Malvinas hace unos años estuve en contacto con algunos de estos chicos, ahora adultos, que supieron venir a estudiar en nuestros colegios y recordaban sus estadías en la Argentina continental como los mejores años de su vida. Entonces, tenían acceso a la salud, educación y un sinnúmero de atractivos de los que carecían en las islas en ese momento. Toda esta labor de integración merece un gran reconocimiento por nuestra parte y también vale para entender que no debe ser solamente menester nuestro el reclamo inclaudicable por las vías institucionales internacionales, sino que también debemos fomentar profundamente la integración económica, cultural y humana con nuestros compatriotas isleños. La guerra de Malvinas, cuyos héroes y familias recordaremos y valoraremos por siempre, fue una decisión tomada por un gobierno de facto y tuvo dos consecuencias directas. La primera, que echamos por tierra todo el trabajo de integración llevado adelante por Campos y por muchos otros que colaboraron en este sentido, sino que también hizo que los británicos tomaran real dimensión del posicionamiento estratégico en el Atlántico Sur y decidieran invertir muchos recursos sobre nuestras islas para relativizar el potencial evidente de conectarnos con nuestros ciudadanos isleños. Durante el gobierno de Alfonsín se firma el decreto que reglamenta la ley 23.109 reconociendo a nuestros héroes excombatientes y conscriptos. Durante el gobierno de Merem se le asigna a los veteranos la pensión equivalente a una jubilación mínima y se crea la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas. Se inicia un diálogo para recomponer las relaciones con el gobierno británico. Se reabre la Embajada Argentina en Londres y se establecen nuevamente los vuelos entre el continente y las islas a través de la ciudad de Río Gallegos. En 1997 bajo esa misma gestión se crea el COPLA como comisión interministerial comenzando con el trabajo sobre los límites de la plataforma que es una de las leyes que nos trae hoy aquí. Durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner se eleva a tres jubilaciones mínimas la pensión a nuestros veteranos y se construye e inaugura el Museo de Malvinas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Durante la gestión del presidente Macri se eleva la Comisión de Excombatientes para mejorar su calidad institucional la representación efectiva con una composición democrática y federal se crea el Comité Asesor con un representante de los excombatientes por cada una de las provincias y se mejoran las asistencias de PAMI para los veteranos respecto a las prestaciones y medicamentos gratuitos. También se avanzó con una nueva frecuencia aérea entre el continente y las islas conectando las mismas con la ciudad de Córdoba. Por último también en el año 2016 se concluye con el trabajo en el ámbito internacional sobre los límites exteriores de nuestra plataforma y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental que funciona en el ámbito de las Naciones Unidas adopta las recomendaciones positivas sobre el trabajo presentado por la República Argentina. Este trabajo que comenzó hace más de 20 años transversal a muchas gestiones fue llevado adelante por profesionales del Estado que siguieron con su trabajo a pesar de los cambios políticos mostrando a las claras que cuando nos proponemos la elaboración conjunta de políticas públicas obtenemos resultados muy contundentes y transformadores. Es por esto que celebramos que estas dobleces lleguen al recinto y espero que las mismas pongan en evidencia que cuando los argentinos trabajamos juntos lo podemos todo. Muchas gracias señor Presidente. Gracias diputado.